Si tomásemos conciencia de que cada una de nuestras acciones tendrá un efecto determinante en todas nuestras generaciones, en mis hijos, en mis nietos, en mis bisnietos, y así aún cuando yo ya no esté sobre la tierra, las decisiones que yo tomo ahora afectarán a mis generaciones. Hola, soy el pastor Giovanni Perellón y tengo el gusto de estar con Elaine en el programa Impacto de Vida. Este día tenemos un tema maravilloso, nuestras generaciones, las diversas generaciones, y vamos a ver conforme a la palabra cómo podemos afectar a nuestras generaciones, para bien o para mal. Espero que tomes la decisión que para bien. Acompáñanos el próximo miércoles a las 7 de la noche, un programa bello donde vamos a aprender muchísimo de ambas, bendición y la maldición. Escoge la bendición. Gracias.